El hombre que amaba a los perros El hombre que amaba a los perros Editada y de alguna manera elucubrada por Leonardo Padura Que nos mete también en una especie de novela Sobre la pasión que urgía a este hombre esencial Para entender al siglo XX Y sobre todo la influencia que ha tenido también en Latinoamérica Leonardo Padura también es un premio Nobel De Casa de las Américas El máximo premio también que está entregando a veces la literatura cubana Ojalá algún día haya algún premio Nobel cubano Creo que se lo merecen hace bastante tiempo No va a pasar, ustedes saben que hoy los premios Nobel pasan por otro lado Lo cierto es que esta novela de Leonardo Padura Es la recomendación que nos hacen los amigos de Libracos Para la despedida en Cartago El hombre quemaba a los perros Y tal vez incluso nos quita de un viejo prejuicio Que hay sobre el hecho de que no se hablaba mucho de Trotsky en Cuba Un gran error que se ha cometido Uno de los centros de estudios más grandes también sobre la figura de León Trotsky Existe en La Habana De hecho tiene que ver precisamente con este reconocimiento que hace Leonardo Padura Con esta novela increíble, apasionante Sobre la vida de León Trotsky Uno de los más grandes líderes que ha dado la Revolución Rusa Con esta recomendación de los amigos de Libracos Nos despedimos hasta la semana que viene acá por TBC Con más Encuentro en Cartago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!